No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo, que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria, y ahora vete ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria, y ahora vete ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar